Gracias, pasó Miriam Monreal por Frente al Tablero, coordinadora del programa de ajedrez a la Escuela del Gobierno de Aragón. Si te gusta el ajedrez, prendete. Los viernes a la noche en Porteña estamos Frente al Tablero, junto a Carlos Hilardo. Te contamos grandes historias. Muy bien, 20 y 29, momento que llega la hora de jugar con nuestro WhatsApp. Ya han pasado varios maestros, como Eber Pérez García, también ha estado Diego Valerga, Claudia Mura, Diego Flores, Alan Pichot, Leandro Crisa y Enrique Escarela. Y hoy será el turno de quién. A ver si empieza a sonar el WhatsApp. Sí, está sonando. Vamos a preguntar. Hola, ¿quién está llamando frente al tablero? Hola a todos los oyentes de Frente al Tablero. Mi nombre es Guillermo Sope, soy maestro internacional y ex campeón argentino, años 1990 y 2003. ¿Qué le digo recomendar para progresar en el ajedrez? La verdad que por suerte nuestra disciplina tiene mucho y muy buen material escrito. Yo si tengo que elegir solo dos, recomendaría, sí, fundamental, Los Grandes Maestros del Tablero de Ricardo Retti. La verdad que es un viaje a los principios de la parte estratégica y táctica del ajedrez, llevado de manera muy, muy amena y sin dudas nos va a servir cuando ya intentamos poner un poco mejor al ajedrez. Y otro libro que recomendaría es Todas las piezas atacan del gran maestro Ben Larsen. Es un libro realmente apasionante y muy motivador, muy inspirador. Bueno, gran saludo desde Córdoba para todos los oyentes y espero que estas recomendaciones les hayan servido. Un abrazo grande para este pirata cordobés, hincha de Belgrano de Córdoba. Para Guillermo Sope que pasó por frente al tablero, hizo sus recomendaciones, Retti Larsen para poder progresar o mejorar en este juego.